No pensó en las consecuencias, estuvo a punto de atropellar a serenos y fiscalizadores con tal de huir. Realizó peligrosas maniobras y escapó por la Panamericana Sur iniciándose una persecución. Y es que este sujeto que manejaba la camioneta roja de lunas polarizadas intentó evadir su responsabilidad tras realizar el servicio de colectivo. Los fiscalizadores lo intervinieron en la calle Andrés Razuri en Surco. No quiso presentar sus documentos y reaccionó de esta manera. Se subió a la vereda evadiendo todo lo que había en su camino. Se da la fuga retrocediendo por la vereda, avanzando adelante, hacia atrás, adelante, hacia atrás, queriendo atropellar a los compañeros y con las lunas polarizadas sin ver a quién podía atropellar o matar. Su fuga generó tráfico y confusión entre los transportistas. El conductor finalmente fue capturado a la altura del puente Lípio en San Juan de Miraflores. La policía lo trasladó hasta la comisaría de Sagitario, donde reconoció que realizaba el servicio de colectivo informal.